Y ya quedó formalmente inaugurada la feria, la fiesta de mayo en Abasolo, que se van a llevar a cabo del 17 de mayo al 26 de mayo, con un elentazo, ¿verdad Silvia Jaime? Totalmente Mari, para toda la gente que nos está siguiendo en este momento, para que ustedes puedan disfrutarlo y lo más importante, que aprovechen el elenco que van a tener en esta feria. Y nada más una probadita les vamos a decir, miren, acá está el elenco, yo como en maestra de primaria o en la mañanera, no sé, depende, ahí les va. Hoy, el 7 de mayo, Gavito Ballesteros, después Edwin Luna y la Trácalosa de Monterrey, con el grupo Exterminador al 18 de mayo, que Exterminador es de Abasolo, es uno de los grandes orgullos de Abasolo. Luego, el 19 de mayo, Edwin Muñoz, el día 20 de mayo, Grupos Locales, Lucha Libre AAA, que se ajala mucho, el 21 de mayo. Teo González, para morirse de risa, el miércoles 22, La Cumbre con K, el 23 de mayo. También estará mi banda, El Mexicano, de Germán Robani, El Conjunto Primavera, el 24 de mayo. La banda Match y Destructor, el 25, y Luis R. Conríquez, además de la banda Pequeños Musical, el día 26 de mayo. Algo muy importante es que todos los juegos son gratis un día. Completamente gratis, con el acceso que ustedes pagan, con eso van ustedes a disfrutar de todos los juegos, de todas las atracciones que se tiene en esta feria, Expoferia Abasolo 2024, para que no se la pierdan. Y la entrada va en función a la variedad, hay precios desde 40, 80, 120, 150, dependiendo. Así que ustedes chequen en las redes sociales del municipio de Abasolo todo el cartel, para que no se pierdan un solo evento. ¿Y qué te parece si vamos a dar un recorrido? Vamos a dar el recorrido, Mari. Aquí adentro del Poliforum, en Abasolo, pues estarán ya quedando debidamente instalados todos los puestos. Todos los productos, que la gran mayoría son productos locales, Silvia, para toda la gente que venga aquí y pueda comprarlos. Y eso es bien importante, Mari, porque genera muchísimo la dinámica económica aquí en Abasolo. Así que es importante que ustedes vengan también a partir de hoy, que se abrió, hasta el próximo fin de semana puedan aprovechar. No solamente los eventos artísticos, también todo esto de las mercantías y que se puedan llevar lo que más les agrada. Así es, así que vamos a seguir recorriendo la expoferia de Abasolo. A ver. Te agarra con una... ¿Qué tal? Primero me lo corto y ahora quiero comprar uno largo. Pero soy padre, ¿no? Sí, mi idea de que sí. A ver. Me lo van a mostrar. ¿Acaso estás queriendo decir que no soy rubia? No, claro. ¿Me puedes mostrar una? Esta, por favor. ¿Esta, por favor? Sí. ¿Es negro del choc? Sí. Mira. No me veo mucho la... No, se ve muy padre, ¿verdad? Se ve padre. Esta... Esa bolsa que está ahí es un sueño para mí. Así de me encantó. Pero les voy a decir otra bolsa que me... Así... Si un día me quieren regalar en mi cumpleaños, que va a ser el 19 de junio, puede ser. O esta morada, o una verde de esas, o ya de peda si me quieren así, muchísimo. Una como esta. Bueno, ya estamos en la zona de juego, la verdad es que nos estamos pasando muy bien. Ahora sí que ya comimos, ya bebimos. Ya recorrimos el Poliforum. Ya compramos. Ya compramos donde estaban todos los stands. Hay diversos artículos. Es importante también comentarles a las personas que con el pago, con su acceso, pueden subirse a todos los juegos para que se puedan divertir en este fin de semana. Hasta el próximo que dura la fecha. Y también hay circo. Mira, acá atrás, en nuestra cámara voltea, está el espectáculo circense de Alejandro Ataide. Sí, que seguramente, la marca lo dice, va a ser un show extraordinario, y que también pueden ingresar con el dinero, o bueno, que pagan por el acceso. Que es sinónimo de éxito, y estamos a un costado de donde está uno de los juegos, porque también, no solamente hay para los jovencitos, también hay para los niños, hay para todas las edades, para que se vengan y se diviertan, y qué mejor hacerlo que en familia. Que si quieren para los niños chiquitos, ahí está la oruga. Que si quieren emociones fuertes, allá está el que los deja arriba colgados en el cielo, y luego los baja. Que cada rueda de la fortuna. Cada rueda de la fortuna, también, para quienes más les gusta tanto. Quienes no se suben a los juegos, bueno, pueden disfrutar, como ya lo dijiste, del pabellón de compras, pero también pueden estar en el pabellón gastronómico, pero pueden disfrutar un jarrito, una nieve, unas fresas de iracuato, tanto, bueno, hay discología en la feria de abajo. Aquí lo más importante es que vengan con la actitud de pasarla genial con toda la familia. Venganse, y les vamos a seguir enseñando, pues, lo que hay aquí. Este es el escenario donde se van a presentar todos los artistas de los que les hablamos hace un ratito. Claro que sí, Mari, esta es la zona del Teatro del Pueblo, aquí en Abasolo, en la feria. Ya hay muchísimas, este, muchos jovencitos, sobre todo por el artista que se presenta el día de hoy, en esta noche, ya unos cuantos minutos o tal vez unas horas, para que pueda presentarse aquí con los abasolenses. Y lo más importante es que puedan disfrutar esta noche, esta noche, perdón, y que sea el inicio de muchas noches éxito. Éxitosas para todas las y los abasolenses. Y desde aquí, desde el Teatro del Pueblo, pues, nos despedimos, Silvia, ojalá que muchas familias se puedan dar la oportunidad de venir, de estar acá y de pasar un muy buen rato. Y lo más importante es que puedan ustedes disfrutarlo. Repito, no nada más los eventos artísticos, los culturales, ahorita estábamos llegando también lo que son los voladores de Papantla, toda la zona comercial. O sea, es una delicia el poder venir y traerse a la familia, a los chiquitos, porque también los juegos, en donde ellos se van a poder vivir. Así es, no se lo pierdan, esta va solo del 17 al 26 de mayo. Al 26 de mayo. Gracias, gracias, Silvia. Gracias a ti, Mari. Gracias a Marco Mesa, nuestro productor, siempre detrás de la lente. Siempre detrás. Así que, nos esperamos en la próxima. Adiós. Bye, bye.